Buenos días, son las 7 con 31 minutos de la mañana, lista con la información a detalle del pronóstico del tiempo, destacando como en la mayor parte de la República Mexicana, los altos valores nos estarán acompañando, hablando de un ambiente caluroso principalmente para el sur y el sureste del territorio nacional, también hacia el occidente, en sectores como el centro, temperaturas por encima de los 30 grados, esto asociado a las altas presiones, y bueno, el pronóstico de precipitación de nuevo cuenta durante este fin de semana con un bajo porcentaje. Sí, algo de nubosidad, pero solamente para el noroeste y hacia algunos sectores del norte del territorio nacional, hablando del cielo medio nublado a mayormente nublado, aquí lo más importante, el ambiente caluroso, esta tarde 33 a 34 grados como máxima, como también tenemos humedad, el ambiente aparte de caluroso será bochornoso, esperando el cielo parcialmente soleado, cerca de los 33 grados de máxima, y por la noche 25 grados, ya al finalizar esta jornada, algunas nubes y ambiente templado, próximos cinco días en la ciudad, el sábado parcialmente soleado, mínima de 21, máxima de 34 grados, de nueva cuenta, altas temperaturas, caluroso el ambiente, el domingo llega este frente frío que ya le habíamos anticipado que hace que solamente baje un poco la temperatura, mínima de 15, máxima de 28 grados, ahora el tiempo será cálido por la tarde, el cielo medio nublado con el viento del norte, lunes y martes, de nueva cuenta, incrementa la temperatura rápidamente, muy caluroso, cielo soleado, con 32 a 36 grados como máxima, seco, sin precipitaciones, continuamos sin lluvia durante estas próximas cinco jornadas, linares 34 grados, ambiente caluroso, cielo parcialmente soleado, en esta tarde la probabilidad de lluvia en un 20%, por eso, el ambiente bochornoso, para Nahuac, Bustamante, China, Cadereyta, Santiago, entre los 32 a 34 grados como máxima, parcialmente soleado también para Montemorelos y Galeana, hasta los 33 grados, el ambiente caluroso, dominando, sin pronóstico de lluvia, al menos durante todo este fin de semana. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. ¡Gracias!